¡Riva Pasión! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país? Señoras y señores, aquí está... ¡Carisma! Buenas tardes Pasión. Saludito a toda la gente de Comodoro, che. ¡Y la palma hacia arriba, sí señor! Para que no baile el país, desde Comodoro, Río Davia. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, elías de hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. ¡Salud! ¡Baila con su arroganismo! Para la gente de Comodoro, para la gente de San Julián, para la gente de Chile, próximamente. Va a estudiar. Va a estudiar. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mis pensamientos agraparan. Dice, como dice... Dinos tontos, ¿cómo quieren que sus letras se entrenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto de quererte, de quererte, de quererte. ¡Cantala con sentimientos! ¡Para que lo bailes! ¡Para esa estrella en el cielo! ¡Branquito! ¡Para que lo bailes, país! ¡Aquí está! ¡Caripa! ¡Para Branquito! ¡Para mis hijos! ¡Falena, Toto! ¡Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, con una chispa en el equilibrio, dinamita que estalló! Te encontré un poco más de acá, fue mirarte y derrumbarme, de que ya sufrí olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Si eres feliz, mi bien, sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¡Gracias, pasión! ¡Gracias, pasión! ¡Gracias! ¡Vos recibimos esta tarde a todo el país! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!